Me parece que no vas bien. ¿Dónde crees que vas? Espero por tu bien que no pretendas ir allí. Hola. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tenías que girar a la izquierda? Si lo piensas bien, esto está fijado. Algún día nos recordaremos y nos reiremos. ¡Emos! ¡Emos! ¡Emm! ¡Mejor que vuelvas! ¡Emm! 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 ¡Vale! ¡Ahora sí que voy a matarte! ¡Despelando! ¡¡¡Oh! ¡Desacifando! ¡¿Quién Coy en este programa? Ana, no te odio. Hola. Perdió. No pasa nada. Eres una niña mala, ¿lo sabías? Las niñas buenas no acaban aquí. ¿Me oyes? Ahí estás. Que voy. Lo chico. Hostia. Programa de la barra de barra de barra de barra. Tuvia un salón solo. Es contratado a tu cad erase. Estar bien. Un saludo, tienes un saludo. No, y no la. Es otranaugina. Todo el resultado lo haces. Es Gutenberg, no te debes! Esa 먼저. Ayuda, si es ahí, bájame, anda, error grave, error grave. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Es culpa tuya. No tenía por qué acabar así. Se acabaron las bromas, ¿vuelve o muere? Te mataré y encima te quedas sin tarda. Te da igual todo, ¿verdad? Es tu última oportunidad. No. 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 ¡Suscríbete al canal!